Compañero Edgardo Serrano, muy bien y lo felicitamos también porque ha sido homenajeado como periodista revelación de las Islas de la Bahía, especialmente a Roatán. Bueno, la verdad es que en Islas de la Bahía somos pocos los que hacemos un periodismo más profesional y por eso de repente nos llega también la suerte a nosotros porque somos pocos, ¿verdad? Pero yo también dedico esto a los demás colegas que hacen periodismo en Islas de la Bahía y que traten también de mejorar. Todos nosotros cada día, Douglas, tenemos que ir mejorando cada día. Pues no solamente informándonos sino que también capacitándonos para dar a la población lo mejor de nosotros, llevar una información tal como el pueblo espera que se le dé. Yo, por ejemplo, paso pendiente de todas las noticias que se transmiten a través de Honduras Hoy y me vuelvo crítico hasta de mi propia noticia porque incluso hay noticias que yo las transmito a Honduras Hoy y no las he visto hasta que salen al aire porque yo tal vez tengo que salir, dejo al editor haciendo el trabajo, queda Jorge haciendo el trabajo de edición y solo lo llamo, ya está la noticia, ya se fue, sí, ya se fue y hasta que la veo en Honduras Hoy me doy cuenta si fue con algún error o no y después, ese es el trabajo de nosotros, ¿verdad? Es un trabajo bien complicado, bien sacrificado, yo sé que tú también lo haces allá donde tú te encuentras, pero qué bueno que estamos haciendo un periodismo cada día mejor en beneficio de nuestras comunidades. Diana Escalante, compañera y colega de Canal 11, también premiada aquí en la ciudad de Puerto de la Ceiba. Claro que sí, muy alegre, muy contenta porque como lo he dicho, este reconocimiento no es dinero lo que vale, sino que es el hecho de que lo reconozcan a uno en su labor y en mi caso en la labor humana, en el periodismo de la persona que necesita ayuda y tal vez no entrevistar al presidente de frente o al ministro o a los políticos famosos, sino que entrevisto a la enferma que está en la cama y que necesita clavos para ser operada si no puede perder su pierna, entrevisto a los ciudadanos que no tienen casa, a los que no tienen comida y que necesitan comer ese día y que se les ayude de alguna forma a alguna persona discapacitada que no tiene cómo mantenerse y a todo ese tipo de historias, que es por ejemplo la mujer más pequeña de Honduras y que podría ser la segunda del mundo, pero que no ha recibido ayuda del gobierno, no como en otros gobiernos que yo hacía este tipo de noticias y se le ayudaba, pero en esta ocasión son, no sé qué pasa, la indiferencia y eso a veces duele y pues estar feliz aquí con todos mis colegas que no conocía de toda la nación, de varias partes, de Bolancho, de Ceiba, de Santa Rosa de Copán y de todos los lugares y esto pues es muy bonito este tipo de encuentros. Muy importante estos homenajes a los periodistas de nuestro país. Claro que sí compañero, importantísimo porque también significan un reto, nos han homenajeado, nos han galardonado porque las encuestas dicen somos líderes, pero igual eso crea más responsabilidad, un reto que estamos dispuestos a asumirlo, a seguir haciendo las cosas mejor cada día. Y con responsabilidad, honestidad y transparencia. Así es, que son los principios más básicos de un periodista, la responsabilidad, la transparencia, amar la verdad y siempre defender la verdad, estar siempre con las minorías. Es un informe de Oberio Sin Cámara, Douglas Padilla, Vía Visión Noticias.